Así es, original Se me hace agua la boca Se me enchina la piel Cada vez que te veo Se aguita mi pecho Me tiemblan los pies Eres fruta madura Que se antoja comer Como dulce en la boca Te quisiera tener Y tomar de tu piel El jugo del placer Tu cuerpo recorrer Una vez, otra vez y otra vez Y saborear tu miel Hasta el amanecer Como dulce en la boca Te quisiera tener Eres fruta madura Que se antoja comer Lo dulce en la boca Lo dulce en la boca Que se antoja comer Y saborear tu piel Y saborear tu miel Y saborear tu miel Hasta el amanecer Como dulce en la boca Como dulce en la boca Te quisiera tener Como dulce en la boca Como dulce en la boca